Me desperté con mucho miedo otra vez, pensando que te podría perder Sentí el sudor frío correr sobre mi piel, diciendo que es un mal sueño otra vez Si me he asustado, busco un rastro de ti, tal vez una mirada hacia mí Será que el tiempo castigaba con miedo, con los golpes de los años viví Da de a poco, mostrando en sus ojos, entendiendo que en la vida hay que aprenderla a vivir Y aquí te encuentro, firme frente a mis ojos, dulce y llena como te conocí Tus huellas marcan hoy en mí, mil historias y momentos que me hacen feliz Serás un ángel que va atrás de mí, un sueño al que no quiero escapar Pero de a poco ya no tengo temor, si sé que estás siempre junto a mí Que cada día marche más lento, y tu presencia no se esfume de mi lado jamás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!